Buenos días tengan todos ustedes, agradezco a la organización del 45º Coloquio Internacional de Historia del Arte Epistemología situadas en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la oportunidad de presentar mi investigación y reflexiones sobre la relación entre epistemología y obra artística. Presentaré así un análisis icónico del programa pictórico astrológico del siglo XVII de la Sacristía de San Agustín en la provincia de San Nicolás Tolentino, en la actual ciudad de Morelia y Michoacán, como punto de partida para explorar similares procesos de construcción visual y comentarios cosmológicos en los virreinatos americanos del Perú y del Río de la Plata. El programa visual en la arquitectura sacra de San Agustín en Morelia es relevante porque visibiliza por una parte las discusiones en torno a la ambigüedad de la conformación del universo tras la contestación del modelo del universo geocéntrico copernicano al sistema geocéntrico aristotélico tolemaico, así como también la postura de un conocimiento universal construido desde América y en su fundamento la capacidad de los afectos de la imagen astrológica en un contexto religioso americano. Iniciaré presentando brevemente la controversia sobre los modelos del universo durante la edad media imperaba el modelo aristotélico del universo, el cual alega que la Tierra es inmóvil y se encuentra en el centro, rodeada por agua, conformando así un globo terráqueo, el cual está a su vez rodeado por esferas de aire, de fuego, de los planetas y del firmamento, los cuales conforman así esferas de los cielos móviles en torno al globo. El movimiento de los cielos se explica por causa del primer móvil. Esta cosmología geocéntrica fue aceptada en el occidente europeo por más de 400 años por los teólogos escolásticos, quienes veían una conjugación entre la centralidad e inmovilidad de la Tierra aristotélica y las prescripciones de las escrituras. No obstante, este modelo entró en crisis en el siglo XVI con las experiencias de los viajes ultramarinos y las observaciones astrológicas auxiliadas por mejores instrumentos que permitieron registrar con mayor exactitud el movimiento de los planetas. Primeramente, Nicolás Copérnico plantea el movimiento de la Tierra en su obra de Revolucionibus Orbim Collestium de 1543, idea que no obstante innovadora fue comentada paulatinamente. Durante el siglo XVI, esta idea fue inicialmente rechazada por los reinos europeos, tanto católicos como protestantes, salvo por Inglaterra y España, muy probablemente dada su precisión y utilidad para la navegación. Y solo logró ser prohibida por la Inquisición un siglo después, en 1633, con la condenación de Galileo Galilei, tras su publicación de El diálogo Sopra y Due Mas y Mi Sistema de Imondo Ptolemaico Copernicano, de 1632. Las objeciones de la Iglesia al egricentrismo recibieron no las observaciones astronómicas, sino en el reto que suponía filosóficamente a las escrituras. La condena de Galileo probablemente persuadió a los pensadores religiosos a buscar una conciliación entre las observaciones astronómicas y las prescripciones religiosas. Esta búsqueda por una conciliación se desarrolló también en la geografía americana, en la ecuatorial y meridional, en donde fue posible visibilizar diversos fenómenos astrológicos, como diversos horarios de puesta del sol o nuevas constelaciones, los cuales llevaron a diversas reflexiones y discusiones que llegaron a ser extremidas con fines políticos. Así, cosmógrafos americanos armados con rigor erudito y experiencia personal como Manuel Acunce en Perú, Fray Sebastián Díaz en Chile, así como los especialistas en materia américa y astrológica, Pedro Arias de Benavides, El once López de Hinojoso, Agustín Farfán o Juan de Cárdenas, entre otros, publicaron sus obras, muchas en América, quedando fuera de los centros de discusión científica. Y con esto cabe decir, siguiendo a Miñolo, que ellos, como sujetos coloniales, quedaron privados de la autoridad que brinda el loco y denunciación europeo, pero cuya ubicación y conciencia de ella engendró excepcionales proposiciones. Exploremos ahora la sacristía de San Agustín. La decoración de la antigua sacristía del convento Agustín en Valladolid o en Morelia, de la provincia de San Nicolás Solentino de la Nava España, se originó por comisión del fraile Cristóbal Blancate durante su priorato, entre 1676 y 1682. A los artistas locales, los hermanos Nicolás y Juan Becerra. La comisión consistó en pintura mural en escala de grises de un modelo del universo con un zodíaco y representaciones de la trunidad en la bóveda de la sacristía y en el tambor, y de arma cristia en la parte alta de las paredes. Así como de una serie de 27 pinturas al olio sobre la vida de San Agustín, que según observan el Isigot, sigue la serie de grabados sobre la vida y milagros de San Agustín de Esquel de Abulsort, publicada en Amberes y en París en 1624. Esta comisión pudo ser resultado de la iniciativa de la orden en el siglo XVII por tener en los conventos imágenes del fundador que sirvieran para establecer la autoridad y antigüedad de la orden. Así, los grabados de Abulsort sirvieron de modelo para las series del siglo XVII de Amberes, Valladolid, Quito y del siglo XVIII de Chalma, Sevilla, Antequera y Lima. Hoy en día la sacristía cuenta con la pintura mural y con algunas pinturas de la serie de la vida de San Agustín y de vida de los santos agustinos hechas por el pintor Simón Salguero. Su decoración se puede dividir en tres niveles de acuerdo con su materialidad y su temática. El primero consiste en 11 pinturas de la vida de los santos que cuelgan sobre la pared. El segundo en la pintura mural en la parte alta de las paredes que representa ángeles con alma Christi y el tercero en representaciones del cielo y de la eternidad en la bóveda y de Dios Padre en el tambor de la pared que cierra la bóveda. El colorido de las pinturas al óleo contrasta con la escala de grises de la bóveda logrando resaltar así la esfera de la existencia terrenal de la esfera espiritual. La figuración del cielo estreñado en la arquitectura religiosa forma parte de una larga tradición medieval de representar cuerpos celestes junto a seres celestiales como fue el caso en la capilla sextina decorada por Pirmateo de Amelia en la segunda mitad del siglo XV. En la sacristía agustina sobresale no obstante la disposición de las imágenes en la bóveda. Entrando a la sacristía la primera figura que se encuentra en la bóveda es una imagen compuesta. Rayos dorados de variable longitud se propagan desde un punto central formando una figura circular que luego es rodeada por tres círculos, luego por un cuarto que contiene representaciones de estrellas, un quinto que presenta la figura de cuatro soles equidistantemente y un sexto círculo tras el cual se reproduce una banda con las constelaciones zodiacales. Esta imagen recuerda a los diagramas del universo que siguen la cosmovisión aristotélico-tolemaica de esferas de elementos concéntricas según se entendía eran visibles con el solo ojo. Como lo muestra este diagrama de libre luz de esfera del siglo XII prospectado por Juan de Sacro Bosco, en donde se ven claramente los círculos concéntricos de los elementos, los planetas y del cielo estrellado de acuerdo con su nivel en el universo. En la sacristía de Morelia resalta que la figura central no es propiamente un círculo, que no hay representaciones de los planetas y que se representan cuatro soles, lo cual podría ser indicativo de los equinoccios y con ello del correr del tiempo. De igual manera es notable que la bóveda está dividida por trazos geométricos que permiten la ubicación de las figuras indicativas de la trinidad en diferentes zonas y que esta representación del modelo del universo no se encuentra en el centro de la bóveda, el cual ocupa una paloma con aurola representando así al Espíritu Santo, seguida de Cristo, el cual es indicado con la figura del cordero místico rodeado por dos ángeles, seguida por un monograma de Jesús, el cual después es seguido por un recetón, antes de culminar con la representación sobre el tambor de la pared que cierra la bóveda de Dios Padre en el paraíso, al centro de bandas sostenidas por ángeles que dicen del lado izquierdo, Cristo vincit, Cristo regnat y del derecho, Cristo empera. Ambos versos del himno romano, laudis regiae, utilizado desde tiempos de Carlos Magno en la coronación de los emperadores del sacro imperio romano y las investigadoras papales. Estas imágenes podrían servir como muestra de reverencia al rey de reyes. En la parte baja del tambor se encuentran escenas de la vida de Jesús, la agonía en el jardín de Getsemaní y la ascensión. La pintura en los muros que representan instrumentos de la pasión parece indicar que el programa cosmológico presenta un discurso escatológico que conecta el tiempo terrenal del espacio donde uno se desplaza al caminar por la sacristía con el eterno de la bóveda a través de la evocación de la pasión de Cristo. En otras palabras, la representación cosmográfica permite una comprensión escatológica del paso del tiempo humano de acuerdo con un plan divino. Valen apenas centrar nuestra atención en la bóveda geometrizada. Este arreglo parece focalizar la posibilidad de unión entre las contrarias esferas terrenas y celestes. Según San Agustín en su de cuantidad de animal, el alma humana tiene la capacidad de rehacer su condición terrestre hacia una liberación material por medio de ejercicios meditativos encauzados en imágenes internas o mentales de figuras geométricas. A partir de estos ejercicios, el alma puede alcanzar a comprender los principios inmutables y racionales inscritos en las figuras geométricas que son evidencia de la inmortalidad del alma. De tal forma que las facultades racionales desbloquean el potencial del alma para florecer, permitiendo al alma realizar la perfección y contemplación de la plenitud final del misterio divino. Así, la observación detenida y meditativa de la bóveda permitiría el ejercicio de las facultades racionales del alma para lograr la contemplación del misterio divino. Sabemos que la decoración de la sacristía ha cambiado desde sus orígenes en tiempos del fraile misionero Juan Bautista Mulla, quien en el siglo XVI llevó la primera escultura al convento, la Virgen del Socorro, la cual colocó en la sacristía, pues en ese momento servía de capilla para los actos litúrgicos, ya que aún no se encontraba terminada la bóveda de la iglesia. La pintura mural del laudo de Reye en el tambor de la bóveda podría indicar que el espacio de la sacristía en algún momento servía también para la práctica del coro, con lo que varios miembros del convento pudieron tener acceso a este. Entrar a este espacio pudo haber conllevado una extraordinaria experiencia multisensorial, que incluiría tal vez aromas de flores o incienso y lámparas de aceite, que iluminarían la sacristía haciendo resplandecer las rosetas doradas en el fondo grisáceo de la bóveda, creando un juego óptico de destellos en la medida que las personas se mueven a través del espacio sagrado. Al momento no se cuenta con documentación que permite establecer una autoría intelectual del programa, aunque sí es posible señalar el involucramiento del prior comitente Fray Cristóbal de Plancarte, quien además de realizar otras comisiones artísticas en la provincia, impartió la Cátedra de Teología, Filosofía y Sagrada Escritura en la provincia de Valladolid por 25 años, como dicen las fuentes, con tal prestigio que seculares y franciscanos locales y de provincias vecinas asistieron como oyentes. Fue también él quien instauró la Escuela Agustiniana conforme la nueva rata estudiar en propuesta por el fraile Francisco Javier Vázquez cuando fue regente de los estudios en Valladolid. No obstante, queda hacer la pregunta, ¿qué referencias astrológicas pudieron haber informado el programa pictórico astrológico? Ediciones de libros astronómicos de los siglos 16 y 17 sobrevivientes hasta nuestros tiempos dan evidencia de las colecciones de las bibliotecas conventuales en diversas órdenes de las provincias no hispanas. Entre estas destaca el manuscrito anónimo titulado Teórica de los Siete Planetas y sus Orbes, probablemente del siglo XVII, perteneciente al convento Carmelita de Celaya, el cual muestra comentarios y diagramas astronómicos en donde se observa el interés por mostrar un funcionamiento del universo observable que a la vez siguiera los preceptos de las escrituras. No sorprende que sean sacerdotes los escritores de astrología del siglo XVII de quienes más tenemos noticias en la actualidad, pues el estudio de la cosmología brinda sustento a los paradigmas filosóficos religiosos y es a través del orden del universo que es posible divisar el orden de la creación. El Carmelita Fray Andrés de San Miguel presenta un ejemplo anterior al intelectual autor del programa Morelino que soluciona con ideas creativas las inconsistencias del modelo aristotélico-tolemáico del universo. En su manuscrito publicado hasta el siglo pasado, Fray Andrés expone su teoría del universo cuando habla del movimiento de los astros. Como observa Weiss Macías cita, Fray Andrés afirma que los cielos son tan fijos como lo es la Tierra y que los planetas están dotados de movimiento propio. Al decir esto, se aparta de la tradición medieval apoyada por Aristóteles, que consideraba los planetas y las estrellas fijas en diferentes cielos en movimiento. Por lo demás, se mantiene dentro de la concepción telemaica del universo, concibiendo la Tierra como centro del sistema perfectamente fija. Llama la atención en esta parte su tendencia a subordinar la astrología a la Biblia y a las opiniones de los santos. Fin de cita. Aunque no desarrolló un programa visual que expusiera sus ideas, Fray Andrés en su arquitectura logra la construcción de espacios que producen, a decir de Weiss Macías, cito, una visión por entero subjetiva de la realidad, una actitud introspectiva en el sujeto, una síntesis de la vida contemplativa. Fin de cita. Estos espacios creados desde las perspectivas americanas son ejemplos de configuraciones visuales de un orden universal el cual se muestra más inventado en esta obra del barroco peruano. La alegoría del firmamento o escala celeste estudiada por Gabriela Sera Cusano, Ramón Mujica Pinilla y Dereza Gisbert. Esta obra es una versión cusqueña relacionada con tres versiones europeas actualmente, en el monasterio franciscano de Calguaria Sebridovska en Polonia y las de las iglesias de Santa María de Dueñas en Palencia y de la iglesia del Carmen en Antequera. Esta pintura sigue representando un geocentrismo y sugiriendo la movilidad de las esferas celestes y del primer móvil, a la vez que ubica a toda la maquinaria universal debajo de un celo emperio y donde reina la Trinidad y la Virgen María como una solución para compaginar la autoridad aristotélica con los postulados religiosos. Siracuzano nota diferencias formales e iconográficas en la visión gusqueña, en donde para este caso resalta su formato paisado, el cual parece brindar mayor importancia a la heterogeneidad de los miembros de la iglesia que a la escala sólida, otorgando con esto una perspectiva que llena los cielos de santos y brinda una invitación al cálido camino hacia la divinidad. Finalmente quisiera mencionar un último ejemplo proveniente del reinato del río de la Plata del siglo XVIII que nos permite conocer el comentario cosmológico del faile Sebastián Díez, no a través de su obra sino a través de textos marginales realizados al comentario de la esfera de Sacro Bosco que hizo el jesuita Cristóforo Clavio. En el estudio que hacen Yomi y Uribe, el manuscrito, observan que la operación crítica del faile Sebastián Díaz no es omitir la obra prohibida de Copérnico sino rebatir explícitamente sus planteamientos. El fraile establece una condición a todas las nuevas posturas cosmológicas científicas que expliquen el resto de la creación. Tras pasar las ideas de Ptolomeo, Copérnico y Brahe, el fraile acerta que ningún modelo ajuste los fenómenos celestes o las apariencias de los astros. A manera de conclusión me gustaría mencionar que de los pocos ejemplos de representaciones cosmológicas que hemos visto de los reinatos americanos en los años XVII y XVIII, es posible notar que mientras los comentarios muestran las tensiones y oposición de los sistemas Ptolomeo y Copérnicano, son las imágenes astrológicas las que permiten ver las esperanzas de los teólogos astrónomos, quienes notan cómo la observación auxiliar por herramientas técnicas y probada por la experiencia empírica muchas veces provista durante los viajes ultramarinos, contradice el modelo cosmológico fundamentado por las escrituras. No obstante, imperan representaciones geocéntricas en estas representaciones cosmológicas de los contextos conventuales, las cuales son enriquecidas con un especial uso de la geometría y la perspectiva que permite liberar las ansiedades causadas por primeramente un modelo universal en transformación y por otra parte de la ubicación colonial de los sujetos en la periferia del centro del universo. La decoración de la sacristía tanto de él como el tema cusqueño podrían ser a la vez que herramientas para la mística, reflejos de la idea de que la centralidad del universo es importante en cuanto a que ubica al hombre en relación con Dios. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.